Porque cualquier excusa es buena siempre que el fin sea solidario. Esta mañana frente a la sede de Cruz Roja en Toledo se han apilado decenas de alimentos. Nada más y nada menos que una tonelada de alimentos es lo que han conseguido recabar la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Unos alimentos no perecederos que vienen muy bien a las más de 200 familias que mensualmente se acercan hasta aquí, hasta Cruz Roja-Toledo, porque están en riesgo de exclusión social. Y hemos empezado una campaña de recolección de artículos de primera necesidad entre el colectivo, pero cuál ha sido nuestra sorpresa, que se han querido aunar a este esfuerzo personal de la Delegación Provincial de Agricultura, de Fomento, un colegio público de Egin, la Quinta Planta Norte del Hospital Virgen de la Salud, Mamás de Arges, el Bar Restauro Antiguana del Polígono, una almazara de Navarmosa que se llama Loribarera. Ha sido una sorpresa porque es verdad que han colaborado muchas entidades, empresas con nosotros, pero nunca con tal volumen, de una tonelada y media. Incluso nos ha pillado desprevenidos. Hemos venido cuatro o cinco voluntarios conmigo y bueno, menos mal que estaban ellos para ayudarnos. Pero bueno, supone pues que podamos atender a más familias y como todos sabemos hay muchísimas más familias de las que podemos atender que están necesitadas de lo principal, que son los alimentos. Cruz Roja atiende en toda la provincia de Toledo a unas 2.000 familias. En este centro tratan de priorizar a aquellas con menores, ya que son los grandes afectados por la crisis. Cruz Roja, por ejemplo, está llevando iniciativas de apoyo escolar. Aparte de apoyarles en el tema escolar, se les da también una merienda porque sí que veíamos que esos niños no cenaban, que solo comían en el comedor escolar. De hecho, fue la necesidad de muchos menores la que motivó que desde junio del 2012 Cruz Roja comenzara a repartir alimentos, una función que no hacían antes. En una semana toda esta comida habrá desaparecido y estará en la despensa de muchos hogares que necesitan, más que nunca, de la generosidad de los demás.